Antioquia quiere ser líder nacional en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y para eso el IDEA planea construir cerca de 80 pequeñas centrales hidroeléctricas. Sabemos que hoy los entes territoriales tienen dificultades, particularmente los departamentos, en el tema de ingresos y que una gran posibilidad para Antioquia es la generación de energía eléctrica fundamentada en los negocios hidroeléctricos. En ese propósito EPM podría ser un aliado fundamental para el IDEA, pues la empresa de servicios ya tiene la experiencia. La agenda de la gobernación a través de estas microcentrales puede generarle desarrollo al departamento. Igualmente EPM en forma paralela tiene otra agenda de generación con unas hidroeléctricas tal vez de más magnitud. La construcción de las centrales demandaría una millonaria inversión y para eso se buscan alternativas de financiación. Una inversión de aproximadamente unos 3.7 billones de pesos que vendrán de recursos propios, de créditos con la banca multilateral, de fondos de capital privado y de fondos soberanos que en este momento como IDEA estamos gestionando. En Antioquia se construye la hidroeléctrica más grande del país, hidroituango, que avanza en 50%. En Antioquia se construye la hidroeléctrica más grande del país, hidroeléctrica más grande del país, hidroeléctrica más grande del país. Antioquia se construye la hidroeléctrica más grande del país.